La generación de rap, así es que somos, aquí cantamos hija, así es que somos, porque nos gusta el rap, así es que somos, así es que somos, así es que somos. La generación de rap, así es que somos, aquí cantamos hija, así es que somos, porque nos gusta el rap, así es que somos, así es que somos, así es que somos. La generación de rap, bro, hija, coge presión, el que no calle, ruede palomo pa' atrás Desde que sale el sol, tú puedes ver la verdad, te pone una nube en la frente, el palomo que no es de nada Con transcurso relativo, no te pongas de la calle, aquí hay más rabia de a primero, es mejor que tú te calles Cuando pasas por la calle, da para en el callejón, un calentón desde la noche hasta que sale el sol Con Cotorri con valor, caminando en calle Brooklyn, en el RD, grabando oil Take it easy, stop, que aquí no cojamos esa, tengo mi cañón guardado por si tú le das la pesa Tiro cartas en la mesa, bro, llegale a esta, tú estás cuartas de jamón y yo estás cuartas de chuleta Yo ando recuerdao con Dios y tu abuela te da receta Que lo que no cojo esa, ni la otra, ni ninguna, llevo varias producciones La generación de rap, así es que somos, aquí cantamos hija, así es que somos, porque nos gustan rap Así es que somos, así es que somos, así es que somos La generación de rap, así es que somos, aquí cantamos hija, así es que somos, porque nos gustan rap Así es que somos, así es que somos, así es que somos Cualquiera retrocede, el momento es que habla, si tú puedes, lo importante está exacto y retricado con una nueve Un esfuerzo que usted no debe, meterse donde no puede, música mundial de oro con pinta, cotorri tenis Con mujeres en los weekendes, dando presión en el barrio de esos socios que usted no tiene Es mejor que usted se frene, ponga shipper en su boca, en el bloque donde vivo me dicen el tipo moca Comandaje pa' tu roca, becaojo pa' tu novia y pa' tu mamá la rosa Te maté, bandera rosa, el DP produciendo mundialmente te sofoca Con tinta en lapicero hago que sangre tu boca, porque tú eres chota MC Joan, dando presión lirical, transparente récord El DP en los controles, Mr. D.A., J.N.C.A., toda la gente bacana, dando presión lirical Música